hola buen día para todos bienvenidos a este canal mi nombre es richard y en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo actualizar o mejorar a nivel de hardware este equipo portátil que es un acer acepear a315-56 también nos sirve para el a315-56g que es el que viene con gráficas independientes les recomiendo mirar todo el vídeo y leer la descripción del vídeo para aclarar cualquier duda entonces para empezar el vídeo pues tenemos que cerrar el equipo tenemos que utilizar una toalla para colocarla debajo del equipo para que no se nos raye por encima y bueno vamos a colocarlo de esa manera y continuamos y ahora les indico todo lo que tengo por acá bueno ya tenemos aquí el equipo con vista de los tornillos y por aquí les muestro lo que posiblemente vamos a utilizar dentro de este vídeo pues tenemos un equipo que tiene 8 gigabytes de ram 256 de unidad de estado sólido y no tiene disco duro en este caso no puedo ensayar el disco duro adicional porque no pude conseguir el cable para conectarlo de igual manera sé que si se podría conectar y bueno esa parte la vamos a mirar adentro cuando desarmemos ya les voy a explicar otras cosas sobre ese motivo y por acá pues tenemos memorias ram de 32 gigas y de 16 gigabytes y por acá tenemos unidad de estado sólido de un terabyte y también tenemos de 500 gigabytes por si de pronto no nos reconoce está de un terán le podemos instalar la de 500 estas unidades de estado sólido que están aquí son en bien y y por acá también tenemos una unidad de estado sólido de un terabyte pero este es tipo sata también la vamos a ensayar para ver si no la reconoce porque hay unos equipos que no reconocen tipo sata sino solamente las envíen y hay que tener en cuenta de que estas de acá son más económicas que las de acá por eso a veces si se recomienda instalar estas porque depende del procesador podemos instalar una más económica o una más costosa eso ya depende del presupuesto más que todo entonces primero que todo vamos a retirar lo que hay aquí que son las memorias ram y vamos a utilizar una serie de herramientas pues que conforme va pasando el vídeo las vamos mirando en esta ocasión tengo un destornillador de estrella de cuatro puntas es mediano pues lógicamente para que quepa en estos tornillos si no tienes este destornillador o no sabes cuál es eso indica que no tienes conocimiento sobre esto y es más bien que no continúes porque puedes hacer un daño lo otro que también les recomiendo es tener una pulsera antiestática para de pronto evitar hacer un daño interno yo en este caso tengo un piso antiestático que me permite manipular el equipo así como ven con estas manos y por último también les comento que este procedimiento cada uno lo hace bajo su propia responsabilidad si hace algún daño allá la persona que lo hizo y de todas maneras aquí les voy a mostrar cómo hacer las mejoras que les comento con pruebas mirando de que si reconoce si no te reconoce algo quiere decir de que el puerto está malo o lo que compraste está en mal estado como voy a retirar los tornillos y son varios recuerden que si miran este icono eso indica que estoy acelerando el vídeo para que no perdamos tanto tiempo entonces vamos primero a retirar los tornillos bueno listo ya terminamos de retirar todos los tornillos ahora sí vamos a abrir el equipo necesitamos una herramienta plástica que ya la han mirado aquí en el canal entonces primero como siempre empezamos por las bisagras vamos a tratar de mostrar desde esta parte miren que ya levantó esta parte de aquí vamos al otro lado también intentar por acá y aquí levantó bastante mira bueno tenemos que buscar a ver de dónde levanta bastante bueno ahí yo creo que ya es suficiente vamos a utilizar esta herramienta que está por aquí y la vamos a utilizar por el lado donde nos abrió más la introducimos y vamos mirando cómo abre esta parte miren ahí ya abrió gran parte entonces giramos vamos a intentar por acá en que sigue abriendo sigue abriendo y yo creo que esto ya no podemos levantar no vamos a ver seguimos abriendo por aquí y yo creo que esto ya está listo así y abre bueno listo vamos a colocar en posición y empezamos a mirar cómo instalar estos componentes que ya mostré bueno entonces retiramos la tapa y aquí tenemos ya visualización a la parte que nos interesa recuerden que no vamos a nombrar nada de lo que está alrededor ni cómo cambiar todas partes posiblemente en otro vídeo lo vamos a poder hacer pero lo único que vamos a hacer en esta ocasión es cambiar memoria ram y la unidad de estado sólido porque como les comentaba el cable para el disco duro no lo pude conseguir va en esta parte la conexión llega hasta acá y eso viene con un chasis que va atornillado aquí en esta parte para que quede el disco duro en esta parte pero no pude conseguirlo con todo el chasis si lo he mirado en otros equipos como estos pero de igual manera si se podría conseguir no sé en qué parte pero también les comento que el puerto es de 12 pines para que lo tengan en cuenta porque normalmente hay otros cables que solamente vienen de 10 pines por ejemplo en lenovo en hewlett packard y en asus viene de 10 pines y en estos 6 ser parece ser que viene de 12 bueno entonces esta parte la dejamos por allá y por aquí tenemos la memoria ram este equipo cuenta con 8 gigabytes de ram por tanto bueno retiremos esta por aquí y por aquí estoy leyendo que esta memoria ram es de 4 gigabytes por tanto esta board me imagino que en el otro lado debe tener las memorias ram integradas las otras 4 para completar las 8 este tipo de memoria que estoy viendo aquí es una ddr4 2666 y pues vamos a ver hasta qué punto nos reconoce este equipo ya le vamos a colocar la otra bueno entonces por ahora retiremos esta que está aquí y también vamos a retirar la unidad de estado sólido que está aquí que es de 256 gigabytes y también me doy cuenta que es una en bien y bueno listo vamos a retirarla y por aquí también me doy cuenta que si quitamos esta tapita que está aquí aquí nos indica que este puerto también está habilitado para unidades de estado sólido con factor de forma 2242 porque la que acabamos de retirar es una 2280 que de igual manera le vamos a colocar una de esas bueno entonces primero vamos a instalar la memoria de 32 gigabytes esta memoria ram es una ddr4 3200 la vamos a instalar para ver hasta qué punto nos reconoce en gigabytes y en tipo de memoria en frecuencia bueno la colocamos ahí y también vamos a colocar la unidad de estado sólido de un terabyte esto ingresa como a los 40 grados más o menos para que se den cuenta utilizamos el tornillo si de pronto ustedes adquieren este equipo con disco duro y sin unidad de estado sólido no estoy seguro si venga con el tornillo igual este es un tornillo que se puede conseguir fácilmente listo entonces ya tenemos instalada las dos cosas para ver si no reconoce un terabyte en unidad de estado sólido y 32 gigabytes de ram entonces bueno vamos a colocar la tapa solamente voy a ajustar la parte de arriba de los lados un poco no más y voy a colocar estos dos tornillos aquí para que las bisagras no queden tan débiles en el momento de que yo levante la tapa de la pantalla porque si quedan débiles entonces hay la posibilidad de que se partan las bases y eso es una de las cosas que no queremos entonces bueno voy a colocar el computador ya abierto y vamos a seguir grabando en la parte de la pantalla a ver cómo nos va bueno ya tenemos el computador en posición de encendido entonces aquí como se pueden dar cuenta le voy a dar al botón power listo lo acabo de hacer se encendió la luz de encendido vamos a esperar a ver ahí les colocó el tiempo cuánto se tarda en montarnos imágenes porque acer es una de las marcas que si nosotros cambiamos memoria ram se demora bastante en mostrarnos imagen entonces ahí le estoy colocando el tiempo lo voy a acelerar un poquito para que no nos demoremos tanto miren que recién ya nos está dando imagen y ya está iniciando windows porque yo ya tengo un sistema operativo precargado en esa unidad de estado sólido listo como se pueden dar cuenta ya me está iniciando windows esperemos un poco más y listo que nos acaba de dar la imagen aumentamos el brillo para que podamos ver mejor y eso indica que si nos reconoció lo que le instalamos pero de todas maneras les vamos a mostrar acá en windows como nos reconoció lo que instalamos o sea qué tipo de cosas nos está reconociendo bueno entonces vamos acá a windows bueno ya estamos acá en windows entonces primero vamos a verificar el almacenamiento entonces le damos aquí en este equipo y nos damos cuenta de que si aquí tenemos la unidad de estado sólido de un terabyte y bueno le vamos a dar clic acá en propiedades y por aquí nos indica que tenemos 36 gigabytes de ram bueno listo vamos a cerrar esta parte pero vamos a mirar un poquito más a fondo de qué se trata lo que instalamos con la ayuda de nuestro programa de aida 64 que es programa de diagnóstico que nos va a mostrar más detalladamente todo lo que colocamos bueno entonces primero vamos con el almacenamiento le damos aquí en ata y vemos que yo le coloque por ejemplo una unidad de estado sólido de la marca crucial bueno vamos por acá abajo que es la que yo siempre utilizo para los vídeos que bueno la referencia es una p2 está instalada en el puerto m.2 que su factor de forma es 2280 y que es de un terabyte pues que yo creo que es bueno en una unidad de estado sólido para el sistema operativo y también datos lógicamente y por acá tenemos la interfaz que es de pci express 3.0 x 4 entonces bueno esta parte yo creo que es suficiente para saber que si no reconoció la unidad de estado sólido de un terabyte entonces bueno ahora vamos aquí a la parte donde dice placa base vamos aquí en spd y miramos la memoria ram que es una samsung la que yo le coloque que es de 32 gigabytes y aquí está que es una ddr4-3200 y como les comentaba vamos a mirar como no lo reconoce en este equipo sabiendo que el procesador también es el que decide qué tipos de memorias reconoce entonces nos vamos aquí a la parte de chipset expandimos esto aquí y nos dice que si podemos instalar hasta la ddr4-3200 porque hay otras que cubren hasta menos entonces eso indica de que vamos a mirar la parte de acá donde dice dmi y miramos la que tiene integrada entonces bueno le damos aquí esta es la que yo le coloque que miren que es de 3200 como les había comentado pero ella va a trabajar a 2666 porque a pesar de que el procesador o el equipo si soporte las 3200 él en la integrada tiene una 2667 o 2666 que es prácticamente lo mismo entonces vamos a mirar esta es la memoria integrada que esa es una 2667 entonces esta memoria va a limitar todas las memorias que se coloquen al lado así sean de más alta frecuencia por tanto en este equipo a pesar de que a la que sí reconoce las de 3200 se recomienda solamente instalar una 2666 como ya habíamos mirado la memoria ram de 4 gigas que ya estaba instalada entonces esa parte está bien lo malo es que el fabricante le ha puesto estas ahí si no hubiese sido mejor que el fabricante eizer en este caso hubiera colocado memoria ram integrada ddr4 3200 para poder instalarle una memoria que acompañe también ddr4 3200 para aprovechar las frecuencias y lo otro que también les iba a comentar es de que si se completa el dual channel miren aquí está porque lógicamente tenemos una memoria ddr4 2666 le colocamos la 3200 y allá va a trabajar a lo que ya está la otra por tanto si hay dual channel y lo otro que aquí nos dice bueno la capacidad máxima 64 gb no lo puede hacer porque la integrada es de 4 y la otra que le colocamos es de 32 si este equipo tuviera dos ranuras lógicamente que si pudiéramos instalar dos memorias ram de 32 gb aunque eso no quiere decir de que tengan que instalarle toda esta capacidad ahí ya tienen que mirar una del presupuesto y la otra es que depende del procesador le podemos colocar unas gigabytes de ram por ejemplo en este caso el procesador es un intel core i5 de la décima generación y yo creería que fuera como recomendable máximo colocarle hasta unas 16 gb de ram en el slot que está disponible más las 4 serían 20 o sea incluso es demasiado para lo que se podría trabajar entonces ahí ya depende de cada uno cuánto podría colocarle de igual manera este equipo con ese procesador intel core i5 de la décima generación trabaja perfecto con las 8 gigabytes de ram que tiene entonces ahora vamos a mirar si nos reconoce la unidad de estado sólido tipo sata de un terabyte bueno entonces vamos a retirar ahora la unidad de estado sólido envían y retiramos un tornillo retiramos la unidad de estado sólido y le colocamos la otra listo ahora la aseguramos y la memoria ram la vamos a dejar ahí quietica porque si hacemos un cambio o sea la dejamos como estaba el sistema bio se nos va a demorar más en reconocer el cambio de memoria ram por tanto lo vamos a dejar ahí para que nos inicie rápido la parte de acá si esta parte es compatible bueno ya tenemos el equipo aquí listo para darle el botón power listo ahí ya le di ya tenemos la corriente conectada como les comentaba no hicimos cambios de memoria ram por tanto el equipo nos va a reconocer más rápido lo que instalamos y listo miren que ahí ya lo está haciendo incluso más rápido listo entonces vamos a mirar a ver cómo nos reconoce la unidad de eeuu tipo sata ya acá en el sistema bueno primero vamos a verificar lo del almacenamiento aquí en este equipo y si miramos que nos reconoce un terabyte de la unidad de estado sólido tipo sata bueno vamos a cerrar acá y vamos a ver cómo nos lo reconoce con el programa de diagnóstico de aida 64 entonces vamos aquí almacenamiento vamos aquí en la parte ata y aquí miramos cómo es la unidad de estado sólido que es ata 3 vamos a ver si tenemos más datos por acá así acá tenemos entonces miren que esta es la referencia que está en el puerto m.2 que el factor de forma es 2280 y por aquí ya nos dice que es de un terabyte y la otra las velocidades que pues ya son distintas con una en bien y la interfaz que dice sata entonces eso indica que si nos reconoce también unidades de estado sólido tipo sata pero bueno vamos a continuar ahora con el vídeo ya en la parte donde estaba desarmado el equipo bueno listo ya tenemos el equipo nuevamente acá toda la parte interna descubierta entonces vamos a dejar el equipo como estaba porque de igual manera este solamente es un instructivo con pruebas de ver que si se puede hacer estos cambios de hardware entonces bueno retiramos la unidad de estado sólido tipo sata y no se vayan que ya vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos toda la explicación de qué fue lo que pasó para que tengan una idea de cómo lo pueden hacer ustedes retiramos la memoria ram de 32 gigabytes y colocamos la de 4 entonces en conclusión podemos instalar unidades de estado sólido en bien y también sata de menos capacidades de un terabyte si ustedes quieren pues ahí ya se acomoda más que todo el presupuesto y a la necesidad si colocamos unidades de estado sólido tipo sata es únicamente como para correr programas básicos si ya necesitamos trabajar más fuertemente con el equipo es decir programas de diseño entre otras ya tenemos que instalar una en bien y que son más rápidas y entre más almacenamiento más rápida por ejemplo si colocamos una de 120 128 envían y esas unidades de estado sólido son un poco más rápidas que la sata pero si ya queremos más velocidad entonces ya podemos optar por instalar una de 250 gigas 500 gigas incluso de 1 tera y ahí tenemos que ver cuál es la que más nos conviene y en cuestión de la memoria ram de igual manera depende del procesador podemos instalar memoria ram en este caso como es el intel core i5 como les comentaba le podemos colocar hasta unas 20 16 aquí y 4 con la integrada y ya eso depende del procesador ya tendríamos que mirar también el presupuesto esas cositas aquí como unidades de estado sólido sata envíen y memoria ram discos duros si ustedes quieren saber qué tipo de memorias qué tipo de hardware comprar les voy a dejar en la descripción del vídeo lo que yo usualmente utilizo y que yo no he tenido problema para que si gustan ustedes desde esos links pueden hacer las compras de igual manera me ayudaría muchísimo al comprar desde esos links porque pues ahí me darían una bonificación y eso me ayudaría a yo continuar creciendo con el canal y poder seguirles mostrando este tipo de contenidos a ustedes alguien por ahí ha de decir que no desconecte la batería para hacer los cambios de igual manera yo ya lo he hecho muchas veces de esta manera ya ha mirado en otros vídeos y no ha pasado nada entonces la idea es tener la pulsera antiestática o el piso antiestático que es el que yo utilizo bueno entonces bueno ahora vamos a cerrar ya el equipo esto es lo último que vamos a mirar y ahora si ya presionamos todo en este caso no tenemos que tener en cuenta de los tornillos que si son más largos o más cortos son todos iguales entonces bueno vamos a atornillar todo listo ya quedó el trabajo realizado volvemos a dejar el equipo como estaba solamente era un instructivo para saber hasta qué nos puede soportar y cómo podemos potenciar nuestro equipo si les gustó este vídeo lo pueden dar me gusta ya y si les gusta este tipo de contenido se pueden ir suscribiendo al canal espero me dejes tu comentario de cómo te pareció el procedimiento me faltó algo por decir o crees que es mucho lo que dije de igual manera me gustaría que me dejes tu comentario para ir mejorando en este tipo de contenido y ya hemos llegado al final de este vídeo entonces ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao